Bueno, bueno gente, esta semana se ha lanzado un parche que mejora el apartado gráfico de No Man's Sky en PlayStation VR 2. Se le ha añadido al juego el renderizado ocular, de manera que el juego aumenta la definición allí donde miramos. Característica que usan los juegos que se ven mejor, como Red Matter 2, Synapse o el reciente Firewall y ahora también No Man's Sky. Y... ¿se nota? Pues una barbaridad. He estado jugando más de media hora la versión anterior antes de actualizar el juego para poder apreciar mejor el salto gráfico. Y es sorprendente. Lo primero que llama la atención es la vegetación, que se ve completamente en alta resolución. Pero luego te fijas en los animales y aunque sea a distancia, se ven perfectamente nítidos. Si te fijas en las montañas lejanas, también se ven nítidas. Pero es que si te fijas en los planetas del cielo, que están lejísimos, también se ven sorprendentemente nítidos. Es increíble lo bien que luce ahora el juego. Desde luego tenemos que dar las gracias a Hello Game porque no dejan de actualizar su juego con mejoras y contenido. No Man's Sky ahora mismo es un juegazo. Si queréis disfrutar de uno de los mejores juegos de ciencia ficción que podemos jugar en plano o en realidad virtual, ya podéis hincarle el diente a este No Man's Sky que viene ahora sí arropado con un apartado gráfico a la altura de lo esperado. Recordad que tengo otro vídeo explicando un poquito más en profundidad cómo es este juego. Best proustillации 2016 2016 2020 2016 2016 2018 2016 2017 2020 2016 2018 2020 2017 2017 2016 2018